Hoy os quiero enseñar cómo está la oficina de San Jorge Coffee Roasters. Hay unas escaleras que conducen a una reunión. ¿Qué está pasando aquí en ECO? Bueno, pues hay aquí una reunión, sobre todo el tema de marketing. Vamos a probar una semana, una semana se piensa, se programa, se prueba. ¿Y esto suele pasar a menudo? Pues últimamente cada vez hay más gente que se va uniendo al equipo y conocemos a más gente. Pues estáis tumbados aquí, como hay gente que quiere unirse a vosotros. Validamos los datos durante una semana y en esa semana hacemos otro tipo de cambios y volvemos. ¿Qué pasa, Ezequiel? ¿Qué pasa? Hoy lo cubre a San Jorge. ¿Por qué? Porque esto va a peor. Te veo un poco tenso, ¿eh? Que es un chiste. Que es un chiste. Que es un chiste. ¿Sabes por qué el café es expreso? Es expreso porque era andaura acondicionada. Que es un chiste. Que es un chiste. Y era un domingo en la tarde. Fui a los coches de choque. A veces va un borracho a casa. Y a las 8 de la mañana y estaba ahí el que rey intentando meter la llave a la puerta y no conseguía abrir. Era verano, los vecinos con la puerta abierta, escuchando al vecino ahí con la llave. Y ya sale uno cansado y dice, chico, prueba con los dientes para arriba. Y hace. Venga, aquí no sabes lo que va a pasar. O sea, tú aquí un día vienes en plan productivo. Con tu checklist en la cabeza. De tengo que hacer una landing, preparar esto, grabar un vídeo. Y ocurre todo lo contrario. ¿Qué está pasando en esta reunión de marketing? Tenemos las campañas paradas para hacer cuchitas nuevas. Entonces vamos a ver si le damos un poco de refresco a esto. Y estoy hasta lo nuevo de las campañas de marketing. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pues con el marketing vamos siempre agua al cuello, ¿no? Nos pegamos aquí un porrón de horas diseñándolas, preparándolas, haciendo... Gastamos un montón de pasta en lanzarlas. Te requiere continuamente estar haciendo nuevas acciones y hay un trabajo muy potente de idearlas, de planificarlas, de llevarlas a cabo. Y luego duran tres días y hay que hacer una nueva. Te gastan los cojones, hermano. Jano, bueno, pues fue bonito mientras duró. Pues... Sí, lo tiró, ri... Un placer. Vamos a pensar un poco, entonces le voy a dar a la nena con un poquito de fósforo para que... Dicen que de lo que se come... Se cría. ¿Qué es todo esto, tío? ¿Estas son las campañas que odia Ezequiel? No se entiende nada, 20%. ¿Qué es esto? Mira, nos hemos dejado la decoración de Halloween ahí. ¿Quién te la daña ahí, tío? Halloween. ¿Qué pasa en el departamento de marketing? Pues que parece que hemos hecho una partida de HumanG. Lo he visto alguna vez el vídeo, es el documental. Es un meme. Hay un monó con un ordenador. Haz un... O sea, es una puta locura. Y cada uno viene de su casa, cada uno más animal. No está haciendo nada. Va mi vida aprendiendo a pelear para que tenga que aguantar yo esto. Lo que pasa es que es ilegal darle una paliza a nadie. Tiene un Word con un montón de letras aleatorias, espacios y símbolos. Ya. Hola Siri, ¿puedes deshacerte de un anormal? Saludos. Está intentando contratar a Siri un sicario para matarte. Es la primera vez que habla con Siri. Siri está flipando. Si le hablan mucho, lo mismo viene la policía. Mira, toca. Parecerá jugada. O sea, está cada uno más loco que otro. Llamar a Ezequiel. Seguro que quieres llamar a Félix Tena móvil. Y pues es un desmadre y has visto un poco todo. Mira, aquí hay una cosa fundamental y es que la gente que se deja las llaves no va a poder arrancar el coche. Y este coche que es de Rubén. Rubén va a llegar al coche ahora y va a ver que no tiene las llaves. Y vamos a jugar con él. Nada, lo bueno de San Jorge es que aquí pues todo el mundo está loco, todo el mundo tiene sus movidas en la cabeza. ¿Quieres decir algo? Ay, la llave del coche. ¿Ves? Te la dejo ahí. Es lo que decía. Soy ordenado en el desorden. Vamos a hacer la campaña de lo que quiero todo papi. Vamos a disfrazar a Ezequiel con una peluca y la vamos a pintar los labios. Me parece guay. Me parece guay. Estoy de acuerdo. Muy pirada de respuesta. Me quiero todo papi. Tengo fly, tengo mami, tengo una sabrozura. Esto no está pagado en esta mierda por la mañana. Como una moto me pone. ¿Veis cómo va a ser la campaña? Ya está. Es una campaña graciosa para atraer a la gente aquí a nuestro funnel. Con el departamento de marketing un montón de luchas y ponemos todo patas arriba para conseguir siempre estar innovando. Aquí campaña, aquí funnel, aquí en gineros, gallinas. Chickens, chickens, gallins. Aquí. ¿Cómo empiezan las campañas? ¿Cómo se os ocurren las ideas? Te os ocurren todos a aneco. ¿Tiene una idea? La campaña tiene que ir dirigida a que vaya todo a la tienda. ¿A la tienda no? Tiene que ir a la tienda. ¿A la tienda? Entonces, lo hacemos así y esto es una tienda de campaña. El departamento de marketing lo que tiene es que todos los que trabajamos aquí esto es una despiporre. A veces llega a unas conclusiones que no sé si es muy dun o un puto genio. Que optaría más por la opción genio que puto tonto, ¿eh? A veces esas dos cosas van unidas, ¿no? Sí. Tiene que ser una cosa o la otra, puede ser las dos. A lo mejor los grandes descubrimientos fueron también hechos por gente que, por casualidad, pues este agacho algún día descubrirá alguna cosa. Te están desaprovechando, eres el comercial, pero yo creo que va siendo la vez que... Lo tengo un pelo de tonica. Bueno, muchachos, suerte con la campaña, ¿eh? Adiós. Y la tienda, ¿eh? ¡Hala! Adiós. Hacemos así y esto es una tienda de campaña. ¡San Jorge Coffee Roaster!